Hola muy buenas a todos les traigo un nuevo vídeo y bueno en este nuevo vídeo os vengo a enseñar de la nueva herramienta la nueva función que incorpora youtube para que podamos hacer nuestros vídeos mucho más visibles la herramienta viene a ser una sustitución a lo que veníamos utilizando antes que eran las anotaciones de youtube y ahora lo que nos va a permitir esta nueva herramienta es que podamos incluso promocionar canales añadir un botón mucho más grande para que la gente al final de cada vídeo pueda suscribirse a nuestro canal de una manera incluso más sencilla también y en este vídeo vamos a intentar ver todas estas opciones lo primero que quería comentaros para todos aquellos que no sepáis si sois nuevos en esto de youtube y no sepáis lo que son las anotaciones o esta herramienta de la que os estoy hablando un ejemplo sería antiguamente lo que muchos youtubers teníamos que hacer es lo que estáis viendo en pantalla para promocionar un vídeo que ya teníamos subido a nuestro canal que estuviese relacionado o no estuviese relacionado con el vídeo que el usuario acaba de ver y aún así quisiésemos que tuviese la posibilidad de ver ese vídeo o que simplemente supiese que tenemos ese vídeo en nuestro canal porque muchas veces en los comentarios los suscriptores me preguntan oye podría subir un vídeo de cómo hacer esto o cómo utilizar esto y muchas veces esos vídeos ya los tengo subido en mi canal entonces de alguna manera esta herramienta te puede servir porque muchas veces son temas relacionados con el vídeo que acaban de ver entonces tú ya sólo puedes estar ofreciendo nada más terminar el vídeo pues está bastante bien entonces lo que nosotros hacíamos antiguamente era esto cogíamos la miniatura del vídeo anterior o el vídeo que queremos promocionar y lo poníamos al final de los vídeos que quisiésemos ponerlos no y luego así sin poner nada más simplemente el usuario sólo estaría viendo la miniatura no habría ningún enlace que le llevase directo al vídeo así como está hecho simplemente podríamos decir que estás anunciando pero el usuario a la hora de poder ver ese vídeo no podría porque no hay ningún enlace que le lleve la otra opción sería poner aquí en la parte de abajo los enlaces pero ya es muy difícil que el usuario muchas personas directamente y es difícil que hagan clic para poder verlas entonces si ni siquiera el clic está aquí y tienen que bajar a la descripción y darle aquí a mostrar pues ya todavía lo ponen más difícil entonces la solución que había son las anotaciones que os estaba mencionando antes las anotaciones eran como unas pequeñas etiquetas que tú lo ponías alrededor de en este caso de la miniatura y entonces esa etiqueta tú le asociabas la url la dirección del vídeo entonces una vez que hayas hecho eso le dabas a guardar entonces cada persona que pasase por la miniatura y le hiciese clic le redireccionaría automáticamente a lo que viene a ser el vídeo relacionado entonces este es el truco que utilizamos antiguamente entonces ahora lo que ha hecho youtube es mejorar este sistema para poder optimizarlo mucho más para que no tengamos que estar utilizando miniaturas y que esto sea completamente más como poder decirlo más modificable porque ahora mismo una vez que tú ya has puesto esto ya no puedes cambiarlo porque esto va con el vídeo de la manera que youtube acaba de incorporar nosotros podemos cambiarlo cualquier momento si el vídeo que hemos puesto al final de cada uno de los vídeos no nos interesa podemos cambiarlo en cualquier momento y bueno ahora os voy a enseñar un ejemplo de lo que vendría a ser la nueva el nuevo sistema que acaba de incorporar youtube para que podamos mejorar todo este sistema vamos a quitar este primer vídeo y vamos a pasar el segundo y esto es lo que os estoy comentando como veis es bastante parecido a lo que estabais viendo antes lo que pasa que esto que estáis viendo ahora mismo son vídeos que se pueden hacer clic directamente sin necesidad de que yo utilice ninguna otra herramienta yo simplemente tendría que hacer coger me da la opción de ir a la lista de todos mis vídeos seleccionar el vídeo que quiero y dentro de un cuadrado pequeño podría seleccionar y arrastrar cada uno de esos vídeos aquí eso sí hay como una pequeña limitación y es que tiene que ser hasta cierto punto de al final del vídeo eso lo pone ellos fijo lo pone youtube fijo tú no puedes modificarlo y bueno aparte de eso como yo os dije al principio podemos poner un botón de para que la gente se pueda suscribir podemos promocionar canales podemos poner una página web nuestra o lo que sea y bueno algunas otras opciones en opciones más que ahora mismo no me sé pero bueno ahora lo vamos a mirar todo pero como veis es una herramienta muchísimo más útil que la anterior que habíamos visto ya que lo anterior requería de dos pasos uno primero insertado en tu vídeo y luego dentro de youtube hacer la modificación para ponerla la etiqueta con la dirección y que redireccionarse a ese vídeo de esta manera nos estamos ahorrando un poco más de trabajo ya simplemente tenemos que arrastrarlo y ponerlo en la sección o en la zona que nosotros queramos que aparezca dentro del cuadro este bueno dicho todo esto vamos a pasar ya a la opción donde vamos a poder configurar esto bueno yo he seleccionado este vídeo ya que es uno de los que no tengo no lo tengo puesto simplemente vais a la opción de gestor de vídeos y seleccionáis vuestro cualquiera de los vídeos que queráis modificarlo lo malo que tiene esto es que tenéis que ir vídeo por vídeo modificándolo para canales que ya tienen muchos vídeos pues es un trabajo bastante duro el hecho de tener que pasar por todos los vídeos y modificarlo añadirlo es una recomendable hacerlo pero bueno el trabajo está ahí vale una vez que estemos en la opción de vídeos y se hayamos seleccionado y el vídeo vamos aquí donde pone pantalla final y anotaciones antiguamente aquí sólo aparecía anotaciones ahora está la opción nueva que es pantalla final una vez que lo hayamos seleccionado nos va a dar dos opciones una que sería ir a las anotaciones de siempre y luego la otra que sería si quiero anular la publicación de anotaciones y crear una pantalla final le damos a esta y podríamos crear lo que habéis visto en el vídeo anterior voy a darle a esto como ya muchos de vosotros ya sabéis las anotaciones y de todos modos aunque no lo supiese no es lo que interesa en este vídeo sino ver cómo funciona esto de pantalla en la pantalla final vale como veis aquí llama reproducido el vídeo y ha seleccionado el punto desde donde va a empezar a mostrarse dentro de esto yo no podría modificarlo más hacia atrás ni más hacia adelante bueno creo que más hacia adelante sí que podría pero como veis es fijo la parte de atrás es fijo o sea que no podría echarlo más hacia atrás tiene que ser desde este punto hacia adelante vale ahora sí para poder añadir los elementos vamos a ver los diferentes elementos que hay uno es una lista de reproducción vídeo o lista de reproducción la segunda opción es la de suscribirse básicamente es el icono ese redondo que nos permite que la gente también pueda suscribirse a través de esa opción sale con el logotipo de nuestro nuestro canal de youtube una vez que el usuario pase el ratón por encima se va a desplegar y le va a permitir darle al botón de suscribirse que también se encuentra la parte de abajo pero bueno también es otra opción de incitarlos a que suscriban a tu canal vale luego aquí tenemos la opción de canal que es la que os había mencionado antes que es la que nos permite promocionar canales de amigos o incluso de suscriptores luego aquí tenemos enlaces de sitios aprobados supongo que será una lista de sitios aprobados por youtube no le he probado esta opción todavía pero bueno será un determinadas páginas web que sí que están aprobadas para poder crear esto básicamente de las que yo creo que muchas de ellas van a ser principalmente redes sociales para que podáis añadir vuestras redes sociales al final también de los vídeos bueno vamos a empezar por lo que vendría a ser no vamos a ver estas de aquí la de promoción de canal pero sí que vamos a ver estas dos de aquí que son las que pueden llegar incluso a interesar más ya que principalmente es lo que sí lo que sí para lo que se le va a utilizar más para promocionar en nuestro propio canal y para promocionar los vídeos vale una vez que queramos añadir un vídeo simplemente le damos aquí y aquí nos va a abrir este cuadro de aquí donde vamos a obtener que seleccionar entre estas tres opciones la primera nos dice vídeo subido más reciente si seleccionamos está básicamente lo que hace es que cada vez que nosotros subamos un vídeo nuevo en todos los vídeos en los que hayamos seleccionado esta opción va se va a actualizar y va a ser ese último vídeo en el que va para el que va a aparecer es bastante útil si lo que queremos es darle un empujoncito a los últimos vídeos que acabemos de subir a nuestro canal luego la mejor la que pone la mejor opción para el espectador no lo he probado todavía cómo funciona pero básicamente en youtube es el que selecciona automáticamente de todos los vídeos que tenemos en nuestro canal el que pueda interesarle más al espectador también he probado a esta opción que tal funciona pero bueno también es bastante interesante luego aquí podemos seleccionar nosotros un vídeo en concreto que ese vídeo en concreto no se va a modificar como el primero va a ser fijo o una lista de reproducciones si tenemos una lista de reproducciones pues también podemos añadirlo vale vamos a ver la vamos a ver lo cual vemos bueno vamos a probar varias vamos a pero es que veáis también que se pueden añadir varias opciones vamos a ver cuando vamos a añadir lo vamos a hacerlo con el primer vamos a añadir la primera opción para que veáis que se pueden añadir varias como veis esta en izquierda nos permite seleccionar nada como esto lo que va a hacer es subir poner aquí el último vídeo que hayamos subido al canal y ya está pues podemos modificar dentro de este pequeño cuadro azul que estáis viendo podemos moverlo hacia donde queramos hacia arriba incluso podemos dejar aquí en medio bueno vamos a dejarlo en esta esquina luego vamos a añadir otro elemento en este caso también vídeo vamos a añadir uno que sea el mejor para el espectador y como veis tampoco tendríamos que seleccionar ningún vídeo en este caso puesto que youtube es el que lo va a hacer por nosotros volvemos aquí podemos añadir un vídeo y en este caso vamos a elegir aquí y aquí ya nos va a desplegar donde sí que vamos a poder seleccionar el vídeo que nosotros a que a nosotros nos interese que el usuario vea luego también tenemos la lista de reproducciones que vais a tener aquí volvemos hacia atrás y bueno en este caso lo que nos interesaría más es simplemente añadir un vídeo voy a añadir este mismo le vamos a crear y listo también podríamos poner la url en el caso de que el vídeo que queramos poner está muy lejos y tengamos ya la url copiada pues podríamos ponerlo en la parte de abajo que no lo he enseñado bien pero bueno está ahí en la parte de abajo y también nos llevaría vale ahora vamos a añadir ya lo último que sería esto vamos a ver y aquí estaría vamos a ponerlo aquí y ya tendríamos ya el botón también para que la gente se pueda suscribir a nuestro canal como ves todo muy fácil de configurar y muy sencillo ya simplemente le daremos a guardar y listo ahora podremos ir al vídeo y al final del vídeo vamos a esperar a ver que termine el anuncio bueno vamos a saltar pasados los tres segundos pero parece que se ha quedado pillado así que vamos a dejar la play vamos a bajar el volumen vale saltamos la publicidad y vamos a hacer el punto donde lo hemos configurado y debería debería si no me quiere dejar mal estar ya configurado como ves ya estaría el vídeo se va reproduciendo y cuando llegue al punto mostrará las opciones que acabamos de configurar vamos a ver un poco más hacia delante y ya está y aquí lo tendríamos como veis una vez que el usuario pasa para que encima simplemente con un clic ya podría suscribirse a nuestro canal igualmente también aquí hay un botón pero bueno es una manera de hacerlo más visible incluso y que como ya os he dicho antes aumentar la probabilidad de que el usuario al final se suscriba a tu canal bueno aquí también tenemos ya las otras opciones que sería el último vídeo que hemos subido creo que lo habíamos dejado de aquí que sería este siempre se va a estar actualizando con respecto al vídeo último que hayamos subido a nuestro canal y luego pues las otras opciones que hemos puesto bueno esto es todo compañeros espero que os haya gustado este tutorial y que os haya sido de gran ayuda cualquier duda me lo ponéis en los comentarios cualquier sugerencia también me lo ponéis en los comentarios no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis y seguidme por las redes sociales twitter y facebook que siempre lo vais a tener en la descripción del vídeo nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima y